En Photoshop nosotros podemos cambiar la forma como se visualiza la interfaz general de la aplicación. Para esto, nosotros tenemos en la parte inferior de la caja de herramientas, un botón que nos permite intercambiar entre los diferentes modos de pantalla o Screen Modes. En este caso, dada la resolución que yo tengo activa en mi computador, la función no se alcanza a visualizar, está oculta. Entonces lo que voy a hacer es que hago un clic sobre esta doble flecha y esto me permite organizar el panel de herramientas en dos columnas. En la parte inferior, ahora vamos a encontrar en esta parte, haciendo un clic sostenido, las tres opciones de modos de pantalla. Tenemos la opción estándar, la opción de Full Screen o pantalla completa con barras de menús y la función de Full Screen Total. La función estándar es la función que está activa en este momento. La función de Full Screen con barra de menús, vamos a seleccionarla y observen entonces como vemos pantalla completa, pero en la parte superior todavía existen los menús. Observen que yo puedo interactuar con esos menús. Si selecciono la tercera opción, que se llama Full Screen Mode, entonces tenemos pantalla completa, pero en este caso ninguno de los paneles está activo, ni siquiera la barra de menús. ¿Cómo salgo de esta función? Bueno, yo puedo presionar la tecla SCAP, pero también puedo de manera cíclica cambiar entre los diferentes modos de pantalla simplemente utilizando la tecla F. Observen que estamos en modo estándar, presiono la tecla F, Full Screen con menús, tecla F y Full Screen Total. Vamos a dejarlo en modo estándar, presionando F nuevamente, y vamos a entrar nuevamente a Full Screen con barra de menús. ¿Para qué funcionan o para qué pueden servir estas características de Full Screen? Sirven porque permite que nosotros podamos ocultar elementos de la interfaz y de esta manera evitar distracciones visuales. Podemos concentrarnos entonces en trabajar sobre la imagen, ya sea que estemos haciendo procesos como retoque de detalles de la imagen o retoques de color. Recuerden, en este momento estamos con la opción Full Screen con barra de menús. Voy a presionar ahora la tecla Tabulado. Al presionar la tecla Tabulado, observen que se ocultan todos los paneles, incluyendo la caja de herramientas, pero sigue estando activa la barra de menús. Esto nuevamente permite entonces ocultar otros elementos de la interfaz para concentrarnos más en el documento o en la imagen que tenemos activa en este momento. Voy a presionar nuevamente la tecla Tabulado y vuelven a aparecer esos elementos que había ocultado anteriormente. Como normalmente yo utilizo mucho las herramientas que hacen parte de la caja de herramientas, entonces no es muy buena idea ocultar este panel. Ahora lo que voy a hacer es presionar no la tecla Tabulado solamente, sino Shift y Tabulado. Vamos a presionarlas y observen como se ocultan los paneles, pero queda activa la caja de herramientas. Recuerden, esto es porque normalmente nosotros estamos utilizando de forma permanente esta caja, precisamente para seleccionar las diferentes herramientas que vamos a estar utilizando dentro de los procesos en Photoshop. O simplemente, si deseamos, presionamos nuevamente la tecla F y entramos en modo Full Screen Total. Antes de hacer eso, voy a presionar nuevamente Shift y Tabulado. Se muestran nuevamente los paneles que había ocultado. Voy a dejar este panel en una sola columna y finalmente presiono nuevamente la tecla F de Full Screen. Entro en el modo Full Screen Total y desde aquí yo puedo interactuar con las diferentes herramientas. Para interactuar con las diferentes herramientas y opciones de Photoshop estando en este modo Full Screen Total, yo debo aprender unos atajos de teclado de los cuales vamos a estar hablando más adelante.